Hola, bueno, hoy vamos a hacer unas tortitas de papa, eh, lampreadas con huevo. Aquí tengo el sartén, voy a poner a cocer las papas, son cinco papas, seis papas, acá tengo ya una. Son seis papas que las vamos a partir así en cuatro partes para ponerlas a cocer. Las vamos a cocer con sal y una cucharadita de, una cucharadita de consomé, de pollo. Las vamos a poner así y ya están peladas para que se cocinen más pronto, eh. Yo las cozo así, no las cozo con la cáscara. Que así se cocinan más pronto y no quedan tan secas. En cuanto salen, en cuanto se cocen, retiro el agua y las machuco con el de los frijoles. Y luego ya no quedan, no quedan tan secas. Déjenme las pongo a cocer. Bueno, miren aquí, ya vamos a poner a cocer las papas, ya las lavé. Nada más le puse agua así que las cuba, eh. Voy a ponerle dos cucharaditas de consomé de pollo, chiquitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego le vamos a poner sal. Como un puñito así. Bueno, otro pues. Ya. Los vamos a poner a cocer, yo creo que como en unos diez minutos están. Mientras vamos a preparar lo demás. Bueno, ahorita que se cocinen las papas, les vamos a poner queso. Les vamos a poner mantequilla, la necesaria. Ajo. Pimienta. Es todo lo que le vamos a poner ya, porque ya tiene sal y consomé. Se están cociendo con eso, eh. Aquí, ya para cuando estén, vamos a, estos son los huevos para lamprearlas. Son seis huevos. Y luego ya las vamos a acompañar con repollo picadito y tomate y su salsita. Ustedes las pueden acompañar con lechuga. Yo, nosotros nos gusta el repollo. También la lechuga nos gusta, pero. Tengo repollo y voy a hacerlos con repollo. También con lechugas saben muy buenas. Bueno, mientras están nuestras papas, vamos a, estamos picando el, el repollo así finito, miren, chiquito. Para acompañar nuestras tortitas. Bueno, miren, aquí ya pasaron los diez minutos. Ya están coceditos, miren. Ya nomás les voy a retirar el agua. Y luego las vamos a, a machucar, aplastar con el, de los frijoles. Déjenme les tiro el agua. Miren, aquí ya les retiré el agua. Y las vamos a moler. Así para que, calientitas, para que se muelan pronto. Le vamos a poner aquí mismo los ingredientes, eh. Vamos a ponerle la mantequilla, miren, son tres cucharitas de mantequilla. Tres. No mucha, porque si no se nos hace, muy floja la, la papa y luego ya no podemos hacer las tortitas. Bien. Son tres cucharitas de, de mantequilla. Vamos con la cucharita de esta, vamos a, sacarla. Luego le vamos a poner pimienta. Al gusto, eh. Ustedes saben cuánta le ponen. Yo le pongo así, miren. Ay, casi ni sale de este. Muy chiquitos los agujeritos. Así de pimienta. Y el ajo. Este es puro ajo, no es sal de ajo, porque la papa ya está cocida con sal y con consomé. Ya no le vamos a poner nada de, de sal. Miren. Este es puro ajo, no es sal de ajo. Es puro ajo. Vamos a ponerle un poquito. Para darle saborcito nada más. Este ya está cocido con sal, consomé. Pimienta y ajo. Es todo lo que lleva. Y la mantequilla. Ahorita ya nada más le vamos a, a poner el queso. Aquí mismo. Para que se incorpore bien todo. Y luego, vamos a, que se enfríe un poquito. Para hacer las tortitas. Para empezar a hacer las tortitas de papa. Y ya nada más para, mientras. Las, hacemos las tortitas y luego ya batimos el huevo para, para ampliarlas. El queso, miren. Esto es como, como unos 100 gramos de queso nada más rallado. Pero, se me hace que no se lo pongo todo, porque. Ahorita veo, así se lo voy a poner todo. Se me hace que sí se lo pongo. Son 100 gramos de, de queso. Déjenme dar una cuchara más grandecita. Porque esa está muy chiquita. Vamos a poner el queso. No, ya está muy bien de queso. Pero ustedes saben, si les gusta con mucho queso, pues. Pónganme todo el queso. Esto ya está bien, miren. Ya sé. El queso ya se fundió muy bien aquí. Ahora vamos a esperar a que se, se enfríe poquito. Para, empezar a hacer las tortitas. Bueno, miren. Ya se enfrió la, la papa. Así vamos a hacer las tortitas. Miren. De este tamaño, están bien. Bueno, ustedes saben de qué tamaño los hacen, ¿verdad? Y así las hago a este tamaño. Nomás lo que agarro con la mano. Esta salió más chiquita, pero. Se me saqué. Que todas van a ser así, aquel tamaño. Así. Así. Si tienen mucho queso, oye. Bueno, miren. Así que estén grandecitas y gorditas. Es lo que agarro con la, con mis dedos. Ahorita aquí les vamos a poner harina para poderlas, lamprear para que se les pegue el huevo. Les voy a ponerles poquita harina. Para lamprearlas. Bueno, miren, ahora vamos a, a batir los huevos. Aquí ya tengo tres. Voy a batir nada más cuatro. Como le saco la, la clara. Y ahorita ya vamos a, a batir el huevo. Espérenme. Bueno, déjenme batir el huevo, a ver, porque está retirado el. Bueno, miren, aquí está ya el huevo. Y aquí están las tortitas. Les puse poquita harina encima. Para poderlas, lamprear bien. Ahora vamos a, a empezar a lamprearlas ya. Bueno, vamos a ponerle aceite. Y esto pues sí lleva bastantito aceite. Para que se puedan, lamprear rápido. Para que se caliente el aceite. Para empezar a lamprearlas, eh. Bien. Pongo poquita harina para que queden manejables. Ahorita que se caliente poquito el aceite para empezar. Ya que se enfrían, ya quedan como más manejables. Miren, porque cuando están calientes parece que, que están muy aguaditas y no se van a poder hacer. Pero sí, ya cuando se enfría la papa, ya se ponen manejables. Bueno, miren. Aquí voy a meter esto al huevo. Y esta otra que ya le había puesto. Dos. Y así con una, espatulita de esta. La vamos a sacar. Y la vamos a echar al, sartén. Uy, todavía no está tan caliente. Bueno. Tengo que sacarla de todos modos. Bien. Aquí está calientito ya. ¿Por qué hayan uno? Bueno. Déjenme les digo. Todavía no está tan caliente el aceite, pero bueno. A ver cómo queda. Vamos a sellar con aceite arriba. Para poderlas voltear. Para que al momento de voltearlas, no se nos expanda el huevo. Que quede muy bien. No, que si ya está muy caliente el aceite. Pues si se sellan luego, luego. Ahorita no está tan caliente todavía. A ver, ahorita las otras. Cómo nos quedan. A ver si se puede voltear, ¿eh? Y esta corteó primero. Chiquito. No se ve. Selló bien el huevo. Bueno. A ver esta. Miren, ya ven. Se sella el huevo y queda muy bien. Y todo está brillito, miren. Porque no se doraron bien de irse las huevas. Vamos a voltearlas a ver cómo está. Bueno. Que se cocinen bien ya. Ya está calientito el aceite. Ahora sí. En este sarténcito nos caben como unas cuatro, ¿eh? Ahorita voy a hacerlas para tener a punto. Bueno, de las cinco papas que hice, seis papas me salieron nada más. Dos, cuatro, seis, ocho, ocho, diez. Trece tortitas, pero. Pues yo las hice grandecitas ahí. Ustedes saben de qué tamaño las tazas. Yo las hice grandecitas. Y salieron trece. Ponemos este sarténito aquí. Y pongo este aquí. Para poner las tortitas. Miren, bueno. Vamos a ver las otras cómo nos quedan. Esas no se sellaron tan pronto. Ay, Dios. Miren, esto sí, sí, quedaron más bien, ¿eh? Ya, porque ya está más calientito el aceite. Y acá las tengo en una servilleta, ¿eh? Para quitarle que le esté este de grasas. Y le voy a la gorra a pasar a otra. Mira, no me quedan. Muy bonitas. Mira. Mira, está hecho para acá, ¿por qué? Bueno, miren, así quedaron nuestras tortitas. Con los cuatro huevos que batí, con eso completé hacer todos las doce, ¿eh? Miren, y aquí está el plato ya servido. Aquí está el plato, miren. Espero les guste esta receta. Están muy ricas, miren. También las pueden acompañar con arrocito. Yo sí le voy a poner ahorita aquí arroz, pero ahorita no le puse. Bueno, espero les guste esta receta y las hagan. Y están muy ricas, ¿eh? Están fácil de preparar, están ricas y espero las preparen. Y espero sus comentarios. Y ahí si gustan, suscribirse a mi canal. Ahí los espero. Gracias. Nos vemos al próximo video. ¡Suscríbete al canal!